Comenzamos a desandar el camino de la información internacional, obviamente de Latinoamérica y todo el globo. ¿Vamos a Perú? Así es, nos vamos a Perú porque la presidenta del Perú, Dina Boluarte, se presentó en la Fiscalía totalmente acongojada por las muertes que se sucedieron en las protestas contra su gobierno. Se presentó a la Fiscalía junto al primer ministro, pero no hizo declaraciones al respecto. Allí la vemos a Dina Boluarte, la presidenta de la República, quien también fue con el primer ministro citados para brindar su testimonio en el marco de la indagación que se le sigue por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. La presidenta abadió las preguntas que se han planteado, las que se solicita la aclaración respecto a las muertes de casi 50 peruanos durante los primeros meses de su gestión. El desarrollo de las diligencias, que tomaron menos de dos horas, revelaron que la mandataria no esclareció nada sobre los hechos. De hecho, Dina Boluarte guardó silencio ante la Fiscalía por respeto a las víctimas, es lo que anunció su abogado. En el desarrollo de las diligencias, la mandataria solo respondió una sola pregunta, la que se remitía a sus declaraciones anteriores y que en consecuencia se acogía su derecho constitucional a guardar silencio e incluso presentó disconformidad a aceptar las preguntas formuladas. Por la Procuraduría y también por los abogados de los deudos. Y allí vemos las imágenes de Dina Boluarte, que estuvo en la Fiscalía y se esperó también la declaración de Alberto Otarola por las muertes en las protestas, pero ninguno de ellos hizo declaraciones.